profesor es obvio que el Inter es un equipo con Messi y otros sin Messi en el segundo tiempo se le cayó físicamente no sé si está resistiendo los partidos que acaban de jugar y si ha pedido a la directiva algún jugador con características similares a la de Messi bueno en realidad lo tenemos es Farías si vos querés una cosa es buscar un jugador con esas características otra cosa es buscar un jugador como Messi y ahí es donde tenemos un problema mayor, pero si tenemos claro que Facundo hace exactamente lo mismo descendiendo encontrando las espaldas de los rivales, de la izquierda hacia el centro desahoga mucho cuando juegan juntos incluso le da una situación la situación de que los rivales tienen más jugadores para tener en cuenta y para tener que marcar después si le pedís jugadores no, no, no ya no es época la época de los jugadores que tengan que venir ya pasó tenemos el plantel que tenemos y en todo caso lo que necesitamos es recuperar a los futbolistas que están mencionados y no sé si me preguntaste otra cosa creo que no hola profesor Albert Díaz Canal 6 Honduras quería consultar acerca del margen de error del Inter Miami en la MLS era poco ya ve de lejos la posibilidad de los play-offs y aprovechando la oportunidad de que nos pueda platicar un poco del hondureño David Ruiz en su equipo muchas gracias bueno David goza de toda nuestra confianza por algo es un chico que suele jugar o suele entrar de recambio pero siempre está en la idea nuestra que va a ser importante en este momento y en el futuro no hay que olvidarse que es muy joven y tiene mucho terreno para crecer y respecto al tiempo bueno será el tiempo que bueno que que veamos que tenemos y cuando no lo veamos más este no lo buscaremos pero mientras tengamos esta posibilidad yo creo que no nos puede pasar que pensemos que la derrota de hoy que duele obviamente y que nos quita posibilidades pero también no es es tampoco es este determinante que no lo veamos más que no lo veamos más que no lo veamos más